La escóbula de la brújula Bueno, y hoy en día hay una zona aquí cerquita de Madrid donde, al menos en esta época del año, ya con la canícula, como decía Jesús, con los calores, bueno, pues merece la pena pasear por aquello del fresquito, a la sombra de los árboles, estoy hablando evidentemente de la Casa de Campo, un gran pulmón que tenemos en la capital, pero antaño no era una zona tan agradable como para pasear, por lo visto, ¿no? Porque se venían celebrando en esa zona misas negras. Sí, sobre todo las noches, las noches confundían a todo el mundo, ¿no? Es que la noche confunde. Claro, claro. A más de uno, sí. Y si lo situamos en 1659, vamos a ver precisamente merodear por esos lugares a un obispo, un obispo que es italiano, de Milán, que ha sido expulsado de Italia precisamente por trabajar el mundo de la negromancia, de ser una persona que sabía perfectamente detectar dónde había tesoros, y ante esa expulsión que derivó de Italia vino a España y estando aquí se ganó a toda la clase media madrileña y a esa gente le daban reales a cambio de que realmente le dijese dónde podían haber un tesoro escondido. Mira por dónde tenía un paje, que era un morisco además, el cual dice que él sabía, por noticias de otros de su misma religión anterior, cuando la practicaba, que en torno a la corte había diferentes lugares donde había escondido tesoro y que la vía para poder sacar los mismos era precisamente, bueno, pues haciendo una determinada ritualística. Bueno, pues este obispo, que era un amante de la negromancia, lo primero que va a hacer es acercarse a un determinado cementerio, coger una determinada cabeza de un difunto, la va a partir en cuatro, y cuando el altar está montado en la casa de campo, este obispo se llamaba Pedro Giacome, ya Julio Caro Baroja lo cita en sus vidas mágicas de Inquisición, resulta que, bueno, que se dedica a lo siguiente. El ritual que va a hacer para intentar conseguir saber dónde están los tesoros es hacer misas negras, invocar al demonio en la casa de campo de Madrid, pero como Biblia va a tener la clavícula de Salomón en el altar, va a quemar la cabeza de un gallo, una vez hecha ceniza la va a utilizar como símbolo de la sangre de Cristo que tomaría con agua, y además parece ser, según te dice el documento, esto es un proceso de la Inquisición contra Pedro Giacome, te dice que en Madrid estaba muy a flor de piel la creencia de que había suficientemente bastantes tesoros escondidos, lo que había que buscar era las personas adecuadas para saber dónde estaban. Te daban tres lugares en concreto en Madrid Capital, uno era el campo de viveros, traseras de la Puerta de Alcalá, donde también se hacían misas negras, tenías el arroyo de Gravillén, que no sé por dónde puede estar ese arroyo, si seguirá o no seguirá con ese mismo nombre, y teníamos la casa de campo de Madrid, que es donde realmente más, digamos, se ceba. Sí, podría ser la Gavia, pero bueno. No sé. Y bueno, pues ahí en concreto va a ordenar este obispo que se haga una estatua de estaño que va a simbolizar, digamos, al Dios que tienen que adorar los presentes. Es el hijo de Júpiter, hecho de estaño, al que le van a poner en cada mano una vela de color amarillo, y a partir de ahí, bueno, pues todos los presentes van a tener que invocar, no a Jesús de Nazaret, sino al demonio, porque gracias a las artes demoníacas, esas invocaciones, bueno, pues parece ser que se podía detectar por parte del obispo dónde se encontraban los tesoros. Él va a certificar que en tal lugar de la casa de campo hay un tesoro escondido. Tras él va a esa clase media de Madrid que le acompañaba, quedaban determinados reales por esa información, y a partir de ahí, él ya abandonaba a la gente, y la gente en un día determinado acudían para poder sacar a flote dicho tesoro. Lo cierto es que el morisco, que siempre acompañaba a esta clase media para decir dónde estaba el lugar, una vez que comienzan a escarbar en la casa de campo, lo primero que encuentran, y te tienes que reír con el documento, es que empieza a manar agua, con lo cual aquello se inunda y difícilmente van a poder conseguir el tesoro. Por lo que ha hecho un pozo artesano. Fíjate que mal, eso sí que es un tesoro. Claro, claro. Un pozo natural. Pero, si se escapó este obispo, Pedro Giacome, de Italia, precisamente por este tipo de historias, aquí en España no se va a salvar. Y la Inquisición le va a procesar, lo va a meter en las carces secretas, en este caso de la Inquisición de Toledo, y le van a hacer un auto de fe donde lo van a destocar. Es decir, poco a poco le van quitando cada uno de los elementos que conforman la figura de un obispo. El solideo por un lado, el báculo por otro, hasta dejarlo públicamente en la plaza del Zocodóber simplemente con un viso blanco. Una especie de túnica blanca y lo van a condenar a galeras a remar durante cinco años, con lo cual prácticamente es a morir en dichas galeras.